Muy buenos días a todos los hermanos aquí presentes, que el Señor les bendiga, un feliz día del Señor en este hermoso día de sábado. Es un placer nuevamente poder reunirnos, congregarnos en este lugar con el propósito de estudiar un mensaje más de esta serie de mensajes que la hemos titulado el mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. El tema de hoy es un tema muy, pero muy importante, así que les exhorto por favor de que mantengan papel y lápiz como ustedes siempre lo hacen, acostumbran a hacerlo, para que anoten todos los textos que hayamos de leer, todas las citas que hayamos de leer también. Bien, y ojalá que el tiempo pues no nos traicione, espero que ustedes tengan paciencia porque este es un tema bastante abarcante que hemos titulado la marca de la bestia parte 2. Ya salió la parte número 1, está disponible para cada uno de ustedes, así que hoy en esta hora vamos a hablar de la segunda parte de este tema tan importante que es la marca de la bestia. Tal vez haya una tercera parte y quizá una cuarta, no sabemos, pero es que es un tema tan abarcante, tan importante, de tanta relevancia para nosotros en el tiempo del fin, que es importante que tratemos todos estos puntos y los abarquemos todos para que así podamos entender a cabalidad el contenido de este mensaje. Vamos a entrar de lleno entonces a leer el versículo de introducción que se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 1, que ya lo hemos leído muchas veces a través de estos estudios, pero vale la pena volver a refrescar nuestras mentes con este importantísimo texto. Me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía cuántas cabezas, siete cabezas y cuántos cuernos, diez cuernos y en sus cuernos, cuántas diademas o coronas, diez diademas y sobre sus cabezas un nombre que, blasfemo. Bien, nosotros ya hemos identificado a esta bestia en previos estudios, ya tenemos un estudio grabado que lleva como título la bestia que sube del mar, así que si usted no ha obtenido ese estudio, pues puede obtenerlo, puede hablar con este servidor o con el hermano Flavio y con mucho gusto se lo haremos llegar. Ahí está en sus pantallas esa bestia, esa primera bestia que ve Juan allí en el capítulo 13 de Apocalipsis que sube del mar, verdad que ya nosotros la hemos identificado como el poder político religioso Roma Papal. Pero vamos a entrar de repaso para poder estar bien, bien sólidos en lo que requiere hablar de esta bestia o a lo que esta bestia respecta. Vamos a ver qué dice ahí en la pantalla. Una gran mayoría de las personas creen que la bestia de Apocalipsis 13.1 son entidades diferentes tales como Nerón, por ejemplo. Muchas personas hoy creen de que esa bestia de Apocalipsis 13.1 representa a Nerón. Bueno, otros creen de que representa el Islam, tal vez, o el Islamismo. Otros creen que representa a quién, Adolfo Hitler. Interesante. ¿Enseña la Biblia acerca de la identidad de la primera bestia de Apocalipsis 13, sí o no? Vamos a ver, por eso les digo, anoten todos estos textos que vamos a leer, porque a través de la palabra de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta si la Biblia enseña con cabalidad y seguridad y con firmeza la identidad de esta bestia de Apocalipsis 13.1. Bien, existen por lo menos nueve puntos importantes. ¿Cuántos puntos? Nueve que usaremos para identificar a la primera bestia de Apocalipsis 13. Vale la pena recordar lo que significa una bestia en profecía bíblica. Bien, vamos a ver, repaso, Daniel 7.13 y 17. Daniel 7.3 dice, Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de dónde? Del mar. Así que Daniel tuvo la oportunidad de ver también cuatro bestias grandes que subían del mar. La bestia de Apocalipsis 13.1, Juan la ve subir de dónde? Del mar también. Bien. Y el versículo 17 de ese mismo capítulo de Daniel nos dice, Estas cuatro bestias son qué? Cuatro reyes que se levantarán en la tierra, o sea, reinos. O sea, ¿qué representa una bestia en profecía bíblica? Representa un poder político, religioso, bien, representa a reyes o reinos. Bien. Parte número uno, los nueve puntos. Vamos a ver las nuevas características que da la Biblia con respecto a si podemos o no identificar a la bestia de Apocalipsis 13, versículo 1. Bien. Punto número uno, si desean anotar, lo pueden hacer. Voy tal vez un poco rápido, por factor tiempo, así que ustedes me disculpan. Dice, la bestia sube de dónde? Del mar, de acuerdo a Apocalipsis 13.1. Vamos nuevamente a Apocalipsis 13.1. Enseguida. En profecía bíblica, el mar o el agua es símbolo de qué? Pueblos, naciones, multitudes, lenguas. La bestia de Apocalipsis 13.1 sube de un área densamente qué? Poblada. Bien. Apocalipsis 13.1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y cuántos cuernos? Diez cuernos. ¿De dónde subía esa bestia? Del mar. Bien. Apocalipsis 17.15 nos dice lo que significa el mar o el agua. Dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que esta bestia, cuando dice la Biblia que sube del mar, sube de una área densamente qué? Poblada. Bien. Punto número dos. Ese fue el punto número uno. Punto número dos. El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 13.2. Apúntenlo porque ahí usted lo puede leer. Bien. Apocalipsis 13.2 dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? A esa primera bestia que sube del mar. Ahí está el punto número dos. Muy importante. Ahí podemos ver al dragón que representa en primera instancia. ¿A quién? A Satanás. Bien. Punto número tres. Presten mucha atención, por favor. La gente adora a la bestia y reconoce que su poder, de acuerdo a Apocalipsis 13.4, es el punto número tres, que identifica o que nos va a ayudar a identificar de quién es esa bestia de Apocalipsis 13.1. Bien. Apocalipsis 13.4, basado en ese punto número tres, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que las personas, en el tiempo del fin, la gente, van a adorar a quién? A la bestia. A esa primera bestia que sube del mar. Muy importante. No se les olvide esa parte. Punto número cuatro. Se le dio poder a la bestia para actuar cuarenta y dos meses. ¿Cuánto? Cuarenta y dos meses, de acuerdo a Apocalipsis 13.5. Bien. Apocalipsis 13.5, dice, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses, o sea, esa primera bestia. Todo ese marco que estamos hablando aquí, el contexto es de esa primera bestia que sube del mar. Muy importante. Punto número cinco. La bestia hace guerra contra los santos. ¿Contra quién? Contra los santos. Sobre todo a tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí podemos ver de que esa bestia va a tener un poder increíble en el tiempo del fin. Lo tuvo también en cierta época cuando persiguió a los santos del Altísimo y mató a los santos, pero en el tiempo del fin va a tener un auge mundial. Bien. Punto número seis. ¿Cuál es el punto número seis? La bestia recibió una herida de muerte que luego es sanada y la tierra se maravilla en pos de la bestia. Este poder, que parece que iba a desaparecer, vuelve a alcanzar, ¿qué? La supremacía. Ahí está el punto número seis. ¿Dónde se encuentra ese punto número seis? Apocalipsis 13, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue, ¿qué? Sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy importante ese punto que acabamos de mencionar. Vamos al punto número siete. Punto número siete dice, la bestia tiene una marca y un misterioso número, el 666, que identifica su oficio y su nombre. De acuerdo a Apocalipsis 13, 16 y 18. Vamos a ver qué nos dicen esos textos. Apocalipsis 13, 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o dónde. O en la frente. Ya eso lo vimos en el tema pasado. Apocalipsis 13, 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, ¿cuenta el número de qué? De la bestia. Pues el número de hombre y su número es 666. Ahí está ese punto muy importante que acabamos de mencionar, el punto número siete. Vamos al punto número ocho, que nos está dando las características que identifican a esta primera bestia, Apocalipsis 13, 1. Punto número ocho dice, la bestia blasfema, ¿contra quién? Bien, contra Dios, de acuerdo a Apocalipsis 13, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice. Y abrió su boca en blasfemias, contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Interesante, ahí están todas esas características a la luz de la palabra de Dios. Vamos al punto número nueve, el último punto de esos nueve puntos, o esas nueve características. La bestia habla, ¿qué? Grandes cosas, de acuerdo a Apocalipsis, ¿qué? 13, versículo 5. A ver qué nos dice ese versículo. Y también se le dio boca, que hablaba grandes cosas, ¿y qué? Y blasfemias. Ahí están los nueve puntos, bíblicamente hablando, desde el punto de vista bíblico, que identifican quién es esa bestia, Apocalipsis 13, 1. Estos nueve puntos identificativos no se aplican a Nerón, el Islam o a Hitler. Solo una entidad llena las características de ellos. ¿Quién creen ustedes que es esa entidad? Roma Papal, por supuesto. Roma Papal es el único poder que llena todas esas nueve características o esos nueve puntos. Los vamos a ver a la luz de la Biblia y también de ciertas referencias. El papado es el único poder en esta tierra que llena la correcta descripción de todos los nueve puntos de Apocalipsis 13. Los que acabamos de mencionar. Parte número 2, la evidencia. Porque de nada vale que yo les diga esto si no les muestro la evidencia, por supuesto. ¿O quieren que no se la muestre? Ah, ok, está bien. Vamos a ver entonces la evidencia. Vamos al punto número 1. La evidencia viene ahora. La bestia vino al poder de un área densamente poblada. La iglesia católica se levantó en Roma, cuya área estaba poblada en ese tiempo, de acuerdo a Apocalipsis 13.1. Ya vimos que sube del mar. Un área densamente poblada. Ya lo vimos, Apocalipsis 17.15. Ahí ustedes pueden ver un mapa de Europa del siglo número 12. Ahí ustedes pueden ver a Roma en ese entonces. Ahí y toda esa área donde Roma se levanta. Me refiero a Roma Papal, por supuesto. Ya en ese entonces era un área densamente poblada. Muy importante eso. Punto número 2. El dragón le dio a la bestia a su poder, su trono y gran autoridad. ¿A cuál bestia? Al poder papal. En otras palabras, ¿quién es el dragón? En primera instancia, Satanás. En segunda instancia, Roma pagana. El dragón es el poder que trató de matar al niño Jesús en el momento de su nacimiento, de acuerdo a Apocalipsis 12.3 al 5. Ya eso lo estudiamos. ¿Por medio de quién? De Herodes. Un rey que estaba al servicio de quién? De Roma imperial o Roma pagana, de acuerdo a Apocalipsis 13.2. Ahí podemos ver ese dragón que persigue a la mujer que va a dar a luz. En este caso, Cristo Jesús, cuando vino a este mundo, Satanás quiso quitarle la vida a través de un rey que estaba al servicio de quién? De Roma pagana. Bien. Apocalipsis 2.13 y 16 nos amplía ese concepto. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Cuando los magos del oriente o los sabios del oriente partieron de regreso a su hogar, el ángel de Jehová se le aparece a José, el esposo de María, en sueños y le dice, Levántate y toma al niño y a su madre y huye a dónde? A Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para qué? Para adorarlo. Para matarlo. Tal como lo decía Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 5. Ya eso lo hemos estudiado. Bien. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores. Ahí podemos ver ese cumplimiento cuando el dragón, ¿verdad? Quiere matar ahí a ese niño que ha nacido en segunda instancia, ese dragón símbolo de quién? De Roma Imperial o Roma Pagana. Bien, Roma Imperial le entrega el trono, la autoridad y el poder, ¿a quién? A Roma Papal, tal y como lo decía la profecía bíblica de Apocalipsis. Después que el emperador romano Constantino decretara la observancia del domingo, o sea, el día del sol, en el siglo IV, él se mudó hacia el este y edificó a quién? A Constantinopla. O sea, hoy, Estambul en Turquía, como su nueva capital. La parte oeste del imperio fue dejada prácticamente al control de quién? Del Papa. Noten bien lo que dice esa declaración, y es el cristianismo, la página 70, por Harnak A. Dice, la iglesia romana se empujó a sí misma en el lugar del imperio romano mundial, del cual es la continuación actual. El Papa, que se llamaba a sí mismo Rey y Pontífice Máximos, es el sucesor de quién? Del César. O sea, que el papado, ¿verdad?, recibe la autoridad, la silla, el trono, el poder de quién? De Roma Pagana o Roma Imperial. Vamos al punto número 3. La bestia se le es dada autoridad, combina el poder religioso y político, de acuerdo a Apocalipsis 13, 4. Bien, ahí ustedes pueden ver la bandera del Vaticano, que es un poder, es el único poder en la tierra. Déjenme decirle, el Vaticano es el país más pequeño del mundo, si usted no lo sabía. Es un Estado que es político y religioso a la misma vez. Muy importante. Vamos a ver el primer video para que ustedes se den cuenta de que cuando Benedicto XVI llegó a México, recientemente, a Benedicto XVI se le recibió como jefe de Estado. O sea, todo el protocolo que se hace cuando un mandatario viaja a otro país es el mismo protocolo que se le hizo a Benedicto XVI cuando arribó allí a Guanajuato, ¿verdad? Así que se llama la ciudad donde llegó en México recientemente. Vamos a ver ese video. Preste mucha atención, por favor. Buen tiempo. Buen tiempo. Yo creo que ya no soy un plan. Ya eres mexicano. Benedito, hermano. Ya eres mexicano. Ya eres mexicano. Vamos, camaraderos. Nos están confirmando que efectivamente es que el礎 es mejor. ¡Bien! ¡Gracias! 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 Tenemos otros videos, pero no los vamos a poner todos, porque el tiempo no nos daría. Así que ahí podemos darnos cuenta, esa bestia, ese poder político-religioso es tanto religioso como también es Estado. O sea que Benedicto XVI es cabeza de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero a la vez también es jefe de Estado del Vaticano. Bien, vamos al punto número cuatro. Se le da poder a la bestia para actuar durante cuarenta y dos meses. El poder papal gobernó al mundo desde el año quinientos treinta y ocho después de Cristo al año mil setecientos noventa y ocho, de acuerdo a Apocalipsis trece cinco. Bien, el emperador Justiniano, en el año quinientos treinta y tres después de Cristo, reconoció la supremacía eclesiástica del Papa como cabeza de todas las iglesias en el este y oeste del imperio. Sin embargo, no fue sino hasta el año quinientos treinta y ocho después de Cristo, que el Papa surgió como una figura política después que derrotara su último oponente a Río, los Ostrogodos. Muy importante. Ahí está los mil doscientos sesenta años, equivalente a cuarenta y dos meses de supremacía papal. Desde el año quinientos treinta y ocho al año mil setecientos noventa y ocho. Y nosotros sabemos lo que ocurrió en ese año, en mil setecientos noventa y ocho. ¿Qué ocurrió en ese año? Napoleón Bonaparte, a través de su fuerza, del general Bertier, entraron a Roma y se llevaron preso a el Papa en aquel entonces. Y ahí terminó prácticamente el papado, recibe el papado su herida de muerte. El Papa Ciudadano, de ochenta y dos años de edad, el Papa Pío VI, que era el Papa en ese entonces, nacido bajo el nombre de Gian Angelo Braschi, se le ordenó que saliera de Roma, bajo el arresto armado por el gobierno francés, el veinte de febrero de mil setecientos noventa y ocho. Muy importante eso. Vamos al punto número cinco. La bestia hace guerra contra los santos de Dios y los vence, de acuerdo a Apocalipsis trece, siete. Ahí podemos darnos cuenta de que este poder que gobernó al mundo por mil doscientos sesenta años, persiguió a los santos del Altísimo, martirizó a los santos del Altísimo a través de torturas, persecuciones, la estaca, el martirio o la hoguera para aquellos que no se identificaban con este poder en aquel entonces, la edad media por supuesto, todos aquellos que no se identificaban con este poder eran llamados herejes y la Inquisición fue uno de los instrumentos más importantes que usó Roma Papal en aquel entonces para matar, torturar a los santos del Altísimo. La hoguera fue uno de ellos, todos aquellos como Juan Jus fueron quemados en la hoguera simplemente por decir que no era, no se identificaba con las doctrinas de Roma y Juan Jus fue acusado de hereje y condenado al infierno por los líderes de la iglesia romana en aquel entonces. Bien, noten bien lo que dice esa declaración, debemos de clasificar a la Inquisición como una de las manchas más oscuras del registro de la humanidad, de la historia de la civilización, el volumen 4, la página 78 por Will Durán. Que dijo este hombre, este autor, que la Inquisición ha sido una de las manchas que más oscuras que se encuentran registradas en la historia de la humanidad. Que la iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que jamás haya existido en la humanidad, será cuestionado por uno no protestante que tenga un conocimiento completo de la historia. Es imposible formar una completa concepción de la multitud de sus víctimas y es completamente seguro que ningún poder de imaginación puede adecuadamente comprender sus sufrimientos. De acuerdo a la historia del levantamiento y la influencia del espíritu del racionalismo en Europa, el volumen 2, la página 32 por W. Leakey. Bien, punto número 6. La bestia se recuperará completamente de su herida de muerte y la tierra se maravillará en pos de ella. De acuerdo a Apocalipsis 13.3, que ya lo leímos. Año 1929, para que nosotros hagamos un repaso de la historia, de acuerdo a ese proceso de sanamiento, de esa herida de muerte. ¿Qué ocurrió en el año 1929? Bueno, en 1929, en ese año se firma el Tratado de Letrán entre el Papa Pío XI y Benito Mussolini, que era un dictador allí en Italia durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Ahí podemos ver fotos de ese famoso Tratado de Letrán firmado por el gobierno de Mussolini y por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana que le devuelve nuevamente todo el Estado del Vaticano a Roma Papal. Bien. Muy interesante. Ahí hay una copia del documento de la firma. Ahí ustedes pueden ver la firma de Benito Mussolini y la firma del Cardenal Gaspari, que era el jefe de Estado del Vaticano en ese entonces representando al Papa. Y ahí podemos ver el Tratado de Letrán. Ahí comienza prácticamente el proceso de sanamiento. Bien. Ya nosotros, ya eso es histórico. Ya nosotros hemos visto este video, pero quiero ver que veamos, aunque sea unos minutos de este video, para que nos demos cuenta de que esa herida de muerte prácticamente que recibió el papado en 1798 ya ha sido prácticamente sanada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que después de que esa herida se sanara, toda la tierra, hermana Carmen, ¿se iba a qué? ¿A? ¿Iba a estar en pos o se iba a admirar en pos de quién? De la bestia. Vamos a ese video entonces. Cuando era joven, tuvo que superar la muerte de toda su familia. Trabajó como obrir en una fábrica y estudió para ser sacerdote en la clandestinidad. Así se forjó la personalidad de Juan Pablo II, uno de los personajes más importantes del siglo XX y de la historia de la Iglesia Católica. Tenía manera de actor, pero en la llegada de la guerra y la ocupación nazi cambiaron sus planes. Fue sacerdote bajo la dictadura comunista en Polonia, donde el terror nazi había sido sustituido por los campos de trabajo forzados en Siberia y la Iglesia perseguida en toda Europa Oriental. Su vida cambió en el batídico año 1978, el verano de los Tres Papas. Tras la muerte de Juan Pablo I, solo 33 días después de ser elegido, el carreral Ortila viajó de nuevo a Roma para no regresar nunca más. Sante Romana Iglesia Cardinalen Polonia, se llamaron el atleta de Dios, esquiaba, remaba y escalaba montañas. Sorprendió al mundo con su vigor y su energía. Fue el Papa más y con un tribo de la historia, su fortifica duró 26 años. Durante ese tiempo se convirtió en la principal autoridad moral para católicos y no católicos. Nadie en la historia de la humanidad ha visto y ha sido visto por más personas. Se reunió con casi todos los líderes mundiales de su tiempo, visitó prácticamente todos los países del mundo durante sus 104 viajes al extranjero. Dios lo ha vuelto al mundo 29 veces, en equivalente a tres veces la distancia entre la Tierra y la Luna. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! La profecía bíblica porque Apocalipsis 13 dice que después de que la herida se iban a sanar toda la Tierra, se iban a maravillar en pos de la bestia. Y dice claramente este audio, este video, de que ha sido el único Papa que ha visitado prácticamente todos los países del planeta Tierra y ha sido visto por casi todo el universo. Y ha dado la vuelta al mundo como el equivalente de ¿cuántas veces de aquí a la Luna? Tres veces, mis hermanos. ¡Interesante! Así que la Biblia se cumple y hoy vemos en la historia que la historia es prácticamente un cumplimiento de la fiel profecía bíblica. Muy importante. Punto número 7. La bestia tiene una marca y un misterioso número 666 que identifica su oficio y su nombre de acuerdo a Apocalipsis 13, 18. Noten lo que dice esa declaración, hermanos. Podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Algún pastor adventista tal vez? No, vamos a ver quién las dijo. Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado. El día que nosotros nunca santificamos. Cardenal James Gibbons The Faith of Our Fathers La Fe de Nuestros Padres La Página 86 Este cardenal de la Iglesia Católica que estaba allí en Washington o en Baltimore, vamos a decirlo así, en Maryland dice que no hay ni un solo texto en toda la Biblia que autorice la santificación del domingo. Qué interesante. La misma Iglesia Católica. Pregunta ¿Tiene usted alguna otra forma de demostrar que la Iglesia tiene poder para instituir festividades de precepto? Si esta no tuviera tal poder no podría haber hecho aquello en lo que los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber cambiado la observancia del domingo el primer día de la semana por la observancia del sábado el séptimo día un cambio para el cual no hay autoridad de la Escritura. Eso se encuentra en Stephen Keenum un catecismo de la doctrina el catecismo doctrinal 3A edición 3A la página 174 el mismo catecismo de la Iglesia Católica dice que no hay autoridad alguna en santificar ¿qué cosa? el día del domingo porque no aparece en la Biblia. Muy interesante. La Iglesia Católica otra declaración más del Cardenal Gibbons a través del del periódico que se publicaba en ese entonces El Espejo Católico dice por virtud de su misión divina cambió el día de sábado al domingo de Catholic Mirror o sea El Espejo Católico publicación oficial del Cardenal James Gibbons del 23 de septiembre de 1893. Por supuesto que la Iglesia Católica se verá que el cambio el sábado al domingo fue su obra y la obra es que una marca de su autoridad eclesiástica en asuntos de religión H.F. Thomas Canciller del Cardenal Gibbons 1 de septiembre de 1923. Ahí está la prueba hermano esos son documentos que están a la luz de todos aquellos que deseen encontrarlos en la internet eso no está oscuro eso no está escondido por allí en tal lugar o no está accesible a cada uno de ustedes ustedes lo pueden pueden acceder a ellos cuando ustedes desean el título oficial del Papa es cual Vicarios Fili Dei que traducido es el vicario de que del hijo de Dios muy importante hoy muchos pastores muchos predicadores muchos ministros inclusive del pueblo que dice ser el pueblo de Dios están negando esto y eso lo vamos a ver tal vez la próxima semana hoy vamos a tocar un poquito de ello al final pero la próxima semana vamos a ver un poquito más bien Vicarios Pili Dei pregunta ¿cuál es el día de reposo? respuesta el sábado pregunta ¿por qué nosotros observamos el domingo en lugar del sábado? respuesta nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la iglesia católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo de acuerdo al catecismo de doctrina católica de los conversos por Peter Heisman del año 1957 página 50 o sea que el catecismo de la iglesia católica está confirmando o está admitiendo de que la iglesia de Roma fueron ellos los que se encargaron de cambiar el sábado por el domingo y esa es la marca de su poder eclesiástico bien ahí está vicarios vicarios fili dei en latín verdad ahí está está todo la suma de esas tres frases vicarios si usted suba todos esos números en latín le da 112 fili 53 y dei 501 equivale un total 666 muy importante bien ustedes ven ahí nuevamente la foto de Constantino cuando le entrega el poder a Roma papal bien bien ustedes ven ahí esa declaración no la voy a leer porque está en latín pero esa declaración que aparece allí en latín es el documento firmado por Constantino donde él dice o declara de que el papa era el vicarius fili dei alguno de ustedes sabe latín que me pueda leer esa declaración ok pero como no sabemos latín pues yo la traduje al español note como dice como el bendito Pedro ha sido tenido constituido vicario del hijo de Dios en la tierra de este modo los pontífices que son los representantes del mismo jefe de los apóstoles deberían obtener de nosotros y de nuestro imperio el poder de una supremacía más grande que la clemencia de serenidad imperial terrenal esas son palabras de Constantino cuando firmó ese dicto y le entrega el poder a el papa de Roma y dice claramente de que él era el vicarius fili dei bien ustedes ven ese documento que aparece allí a la izquierda está indicado por la flecha aparece una página imprimida en 1512 del libro gratians decretum y fue ese bien hermanos si ustedes notan la flecha ahí aparece vicarius fili dei que ese era el título que recibía el papa o que siempre ha recibido el papa hoy muchos quieren enseñar de que ya ese título no es usado por Roma papal vamos a ver si es verdad o no ahí aparece otro documento también de la diosis católica de Washington DC y ahí dice el vicarius fili dei hablando del papa de Roma bien ustedes ven la portada de ese libro ese libro dice portada de la ley canónica católica publicado en 1879 en Alemania por Emil Friedberg es el libro que dice que lleva como título corpus iuris canonici que está en latín también algo muy importante en la página de ese libro que está en latín está hablando de la donación de Constantino se cita en la columna 228 la frase vicarius fili dei se encuentra casi en el centro note que aquí se usa la u en lugar de la v y ahí ustedes ven el número 228 ahí yo lo estoy señalando en vuestra pantalla dice eucarius fili dei aparece ahí en ese documento muy interesante el papa Pablo VI que fue un papa también muy importante dentro de prácticamente del siglo XX ahí ustedes ven la moneda de Pablo VI es Pablo VI Pablo VI pon max o sea sumo pontífice la mismo título que se le daba a los césares de Roma verdad y Pablo o sea Pablo VI que tiene la tiara papal ustedes la ven ahí la tiara papal la triple corona papal ahí ustedes pueden ver esa declaración que aparece en uno de los documentos hay muchos documentos firmados por Pablo VI que ustedes pueden tener acceso a ellos ustedes entran a la internet y ustedes entran a la página de internet del Vaticano y ustedes pueden leer todos esos documentos allí están libres para que ustedes los lea y ahí ustedes ven el encabezado del documento de Pablo VI esto del 11 de enero de 1968 está en latín por supuesto pero noten lo que dice el encabezado vamos a ver ahí está parte de ese documento lo subrayé Adorandi Dei Fili Vicarius Procurator Kibus bueno yo no puedo leer en latín por supuesto pero usted ve la página de internet ahí está el libre acceso de ese documento ahí lo puede obtener pero vamos a leer en español un poco de ese documento que dice como el venerable Vicario del Hijo de Dios y Guardián a quien la divina voluntad eterna le ha sido dado el rango más alto en la Santa Iglesia ahí está parte de ese documento Pablo VI dice que él es que el Vicario del Hijo de Dios Vicario Fili Dei o sea en ese entonces todavía se seguía usando ese título dentro de el Vaticano o sea Roma Papal o el Papa de Roma bien cuando el Papa llegó a México ustedes recuerdan muchos de ustedes vieron la noticia estaban al pendiente ahí podemos vamos a ver a través de este video de que el Papa sigue llevando el título de Vicario de Cristo porque muchos hoy enseñan de que eso ya no se usa de que ese Vicario Fili Dei ya no se aplica que eso se usaba en la Edad Media por allá o tal vez ya pero vamos a ver que dice el video el video lo dice todo vamos a prestar mucha atención solamente vamos a ver unos cuantos minutos de él no lo vamos a ver todo por tiempo por falta de tiempo preste mucha atención por favor no lo vamos a ver 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 Padre desde que nos fue notificada la gratisima noticia de que su santidad nos visitaría hemos orado agradeciendo a Dios de las bondades que nos ha privilegiado eligiéndonos para tener con nosotros al sucesor del apóstol Pedro al vicario al vicario de Cristo al pastor de la iglesia universal su visita es un acontecimiento de gracia viene como mensajero de buenas nuevas al animarnos a invitarnos a conseguir metas superiores de vida cristiana viene a alentar los trabajos de la misión no vamos a ver todo el video por factor tiempo pero lo más importante donde yo quería llegar dice claramente de que el Papa es quien el vicario de Cristo en esta tierra el sucesor de Pedro o sea la iglesia católica romana todavía sigue usando vicarios fili dei si hay alguna tal vez duda en cuanto a ello bien la iglesia romana no cambia vamos a ver que significa la palabra vicario de acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española la página 1197 dice vicario que asiste a un superior en sus funciones o lo que o lo sustituye cuando dice vicario fili dei que está enseñando la iglesia de Roma que el Papa es el el que ha sustituido a quien a Cristo en esta tierra mis hermanos muy importante bien vamos al punto número 8 la bestia es blasfema pretendiendo ser como Dios y otorgar el perdón de pecados de acuerdo a Apocalipsis 13 5 Lucas 5 21 vamos a ver que dice la Biblia en cuanto a lo que es blasfemia entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo quien es este que habla blasfemias a Cristo se le acusó de blasfemo quien puede perdonar pecados y no solo Dios entonces que es blasfemia de acuerdo a ese texto bíblico que acabamos de leer blasfemia es que pretender perdonar pecados quien puede perdonar pecados y no solo Dios porque Cristo le dijo a ese hombre que estaba paralítico levántate hijo tus pecados han sido que perdonados bien Juan 10 33 que más significa blasfemia desde el punto de vista bíblico le respondieron los judíos diciendo o sea Jesús por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces que Dios que más significa la palabra blasfemia número uno pretender perdonar pecados y número dos hacerse pasar o pretender ser Dios el Papa León 13 que ustedes ven ahí en pantalla dijo lo siguiente nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de quien de Dios todopoderoso las cartas encíclicas de León 13 la página 304 que interesante vamos a ver ustedes ven ahí una portada de otro libro que se llama la pronta biblioteca por Lucio Ferraris este es un libro que está accesible también para que ustedes lo puedan leer dice lo siguiente vamos a ver el Papa posee una dignidad tan grande tal exceltitud que no es un mero hombre sino que es como si fuera Dios y es el vicario de Dios dice este libro el Papa es por así decirlo Dios en la tierra único soberano de los fieles de Cristo jefe de reyes plenipotenciario a quien el omnipotente Dios ha encomendado la dirección no solo de los asuntos terrenales sino también de los del reino celestial que interesante declaración punto número 9 la bestia habla grandes cosas Apocalipsis 13 5 que nos dice vamos al catecismo de la iglesia católica que significa hablar grandes cosas bien no hay ninguna falta por grave que sea que la iglesia no pueda perdonar de acuerdo al número 982 la página 231 cuando el sacerdote la persona que va a confesar sus pecados con el sacerdote el sacerdote habla una palabra muy importante ego te absolvo en efecto los obispos y los presbíteros en virtud del sacramento del orden tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en la página 337 número 1461 del mismo libro catecismo de la iglesia católica muy interesante ahí está el sacerdote dice que iba a hablar grandes cosas este poder el sacerdote noten bien esa declaración tiene el poder de las llaves o el poder de liberar a los pecadores del infierno de hacerlo digno del paraíso y cambiarlo de esclavo de Satanás a hijo de Dios interesante declaración de acuerdo a los deberes y las dignidades del sacerdote la página 27 y 28 por Ligori la marca vamos a entrar ahora a una parte muy importante muy importante preste mucha atención y vamos a concluir este tema tal vez en nuestro próximo estudio Apocalipsis 13 15 que nos dice y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase la imagen de la bestia ¿quién es la imagen de la bestia? ya nosotros hemos estudiado acerca de ese tema hay dos temas que hablan acerca de la imagen de la bestia el protestantismo apóstata en Estados Unidos y en Norteamérica que se va a unir ¿con quién? con el gobierno y van a levantar una imagen en honor ¿a quién? a la primera bestia que ya la hemos identificado el poder papal ¿qué va a hacer el protestantismo apóstata en el tiempo del fin? va a adorar a la bestia por supuesto repasamos que ya esto lo estudiamos pero esto es muy importante que ustedes y nosotros lo grabemos en nuestros corazones ¿por qué? porque esta ley que es la ley ejecutiva 13-397 que fue firmada por el el presidente George W. Bush el 7 de marzo del año 2006 en unión con el departamento de seguridad nacional esa ley que ya ha sido firmada ya está en vigencia por supuesto muy importante el 7 de marzo del 2006 la administración Bush puso en ley la orden ejecutiva 13-397 que remueve la separación de iglesia y estado y fuerza a todas las iglesias ¿a quiénes? ¿a cuántas iglesias? a todas sin excepción de ninguna óigalo bien ninguna todas las iglesias del cristianismo de Estados Unidos con el estatus 50 o 501 o C3 que es el estatus de no pagar impuestos al gobierno a que lleguen a ser agencias ¿de quién? del gobierno pregunta para que nosotros meditemos en ella si usted está unido al gobierno ¿usted va a hablar mal del gobierno? ¿sí o no? por supuesto que no ¿va a predicar en contra del gobierno? ¿sí o no? por supuesto que no si el gobierno le está dando a usted esos beneficios como iglesia de no pagar impuestos ¿usted se va a ir en contra del gobierno? por supuesto que no por eso que todas las iglesias que han sido exentas de pagar impuestos están ya unidas con el gobierno a través de esa ley que firmó George W. Bush noten bien esta declaración escuchen bien si se cumplieron las palabras de esta declaración a la luz de esa ley que ya fue firmada por W. Bush desde el año 2006 muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma de una unión inigua con los reyes de la tierra muy importante es una unión ¿qué? inigua bien las iglesias del estado óigalo bien las iglesias del estado por su relación con los gobiernos seculares y otras denominaciones al buscar el favor del mundo o sea hay una unión esa unión es una unión ¿qué? inigua de acuerdo al conflicto de los siglos edición 1911 la página 383 en la versión en español está completamente diferente por eso yo me di en la tarea de traducir esa declaración ¿quién es la imagen de la bestia? la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas de acuerdo al conflicto de los siglos la página 498 ahí está la unión de las iglesias protestantes de Estados Unidos ¿con quién? con el gobierno civil que es lo que ya estamos viendo ahora a través de esta ley que ha firmado el presidente George W. Bush ¿quién será el pueblo que Satanás perseguirá en el tiempo del fin? a nosotros se nos ha enseñado siempre de que el pueblo que Dios va a perseguir es a la iglesia adventista del séptimo día ¿estamos de acuerdo? siempre se nos ha enseñado eso ¿me entiendes? pero vamos a ver cuál es el pueblo que Satanás va a perseguir en el tiempo del fin bien Apocalipsis 12 17 dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer que es la iglesia por supuesto en profecía bíblica el dragón Satanás y se fue a hacer guerra ¿contra quién? contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo o sea Satanás va a perseguir especialmente a un pequeño remanente en el tiempo del fin a ese remanente es a quien va a perseguir pastor Marvin Moore aquí viene la pregunta del millón ¿saben ustedes quién es Marvin Moore? bien ya les voy a decir quién es Marvin Moore ¿qué es la marca de la bestia? bueno Marvin Moore es el editor de la revista Science of the Times que es una revista que se publica por la iglesia adventista del séptimo día bien ustedes ven esa portada de esa revista que aparece allí esa revista de Science of the Times lleva como título ¿cuál es la marca de la bestia? interesante pregunta ¿verdad? vamos a ver cuál es la marca de la bestia a la luz de esta publicación adventista Science of the Times dice este autor pero la verdadera marca de la bestia estará en las mentes y en los corazones de aquellos que hacen esta mala elección ¿cuál es la marca pastor? no ha dicho todavía vamos a seguir leyendo la marca será reconocida solo por Dios Science of the Times julio del 2002 la página 10 ¿cuál es la marca de la bestia? no aparece en esa revista bien pastor Marvin Moore ¿quién es el anticristo? mire que pregunta importante ¿usted ven esa esa portada allí? Science of the Times ¿quién es el anticristo? ¿quién es el anticristo? tremenda pregunta la pregunta del millón de dólares vamos a ver qué nos dice esa declaración o ese artículo cualquiera que se coloque a sí mismo en contra de Cristo puede ser considerado un anticristo y ese nombre es dado particularmente y apropiadamente a los falsos cristianos ¿qué hacen eso? los cristianos en el tiempo del fin que abandonan su fe y se unen a la apostasía del anticristo se convertirán ellos mismos en anticristos ustedes y yo podemos ser anticristos o sea entonces de acuerdo a esa publicación adventista ¿quién es el anticristo? usted puede ser el anticristo ustedes y yo o sea los falsos cristianos en el tiempo del fin Science of the Times julio del 2002 la página 9 y 10 bien Marvin Moore no respondió nuestras preguntas claramente ¿verdad? Pastor Marvin Moore vamos a un último intento tal vez ¿está el anticristo vivo hoy? ahí está otra revista más Science of the Times ahí está la portada ¿está el anticristo vivo hoy? ¿está el anticristo vivo hoy? esas son publicaciones de la iglesia adventista del séptimo día revistas adventistas noten como dice yo propongo que el anticristo será de verdad demoníaco pero aparecerá semejante a Cristo lo opuesto de un carácter cruel y demoníaco en Science of the Times en artículos anteriores hemos identificado al cuerno pequeño de Daniel como la respuesta se las doy la próxima semana ¿se las doy ahora? ok vamos a ver noten bien que él dice en Science of the Times hemos identificado al cuerno pequeño como el cristianismo medieval lo cual era una institución no un solo individuo Science of the Times noviembre del 2002 la página 9 bien Marvin Moore no respondió nuestras preguntas claramente a la luz de la Biblia pero vamos a seguir intentando Pastor Marvin Moore no hemos quedado muy satisfechos con sus respuestas ¿por qué no le preguntamos más bien al Pastor Alejandro Bullón? si el Pastor Moore no quiere respondernos preguntémosle entonces al Pastor Bullón Pastor Bullón ¿a quién representa el cuerno pequeño de Daniel y quién es la bestia Apocalipsis 13 y el 666? ahí está el cuerno pequeño el centinela profecías en tiempos difíciles por Alejandro Bullón ahí está la portada ustedes lo pueden leer todavía lo pueden comprar quien quiera que este esté simbolizado por este cuerno pequeño tiene que tener implicaciones religiosas por un simple motivo este cuerno llega a la tierra gloriosa quien quiera que sea este cuerno pequeño tiene ¿qué cosa? implicaciones religiosas vamos a ver qué sigue diciendo por este motivo en este capítulo o sea Apocalipsis 13 me limito a transcribir el texto de las escrituras y ruego al Espíritu Santo que ilumine su mente o sea la mente del que está leyendo el artículo para que llegue a sus propias conclusiones o sea usted llega a sus propias conclusiones de quién es el cuerno pequeño y quién es la bestia Apocalipsis 13 no quiero nombrar a esta o aquella iglesia o a este o a aquel dirigente religioso el centinela edición 2005 la página 17 y página 30 Pastor Bullón otra pregunta entonces ¿a quién representa la mujer vestida de escarlata Apocalipsis 17? ahí está la mujer vestida de escarlata Apocalipsis 17 montada sobre una bestia esta mujer vestida de púrpura es sin duda alguna una iglesia prostituida que dejó de ser la iglesia de Dios aunque pretenda ser siéndolo por fin respondió algo que nos interesa vamos a ver cómo concluye no sería prudente hacer gala de arrogancia para señalar a esta o aquella iglesia más sensato es que usted estimado lector llegue a sus propias conclusiones sin forzar la palabra de Dios el centinela edición 2005 la página 14 por qué la iglesia adventista hoy no está presentando este mensaje con claridad ustedes ven ese documento allí ese documento que ustedes ven en sus pantallas es el documento que se firmó entre la iglesia adventista el séptimo día y la iglesia católica romana en Polonia en el año 2000 donde la iglesia católica romana dice que la iglesia adventista el séptimo día ya no es una secta y que por lo tanto hicieron un pacto de no agresión y por eso hoy vemos de que nuestras iglesias adventistas ya no se predica este mensaje por qué porque ya han habido pactos ha habido la unión ya la iglesia unida con el gobierno y ya la iglesia obviamente no va a decir quién es la bestia Apocalipsis 13-1 a quién representa y quién es la bestia Apocalipsis 13-11 a quién representa muy interesante ustedes ven otra revista más eso vamos a hablar en nuestro próximo estudio solamente le voy a dejar la portada ahí para que ustedes la puedan observar esa revista de Science of the Times de mayo de 1999 y dice la unión global de iglesia es una ola que enseguece ahí está la pregunta habla de la unión y de el asunto de el concilio mundial de iglesia y la unidad de todas las iglesias a favor o en contra que ustedes creen eso lo vamos a estudiar la próxima semana noten bien en lo que dice esta declaración y con esto vamos a ir terminando el capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triplia amonestación de Apocalipsis 14-6-12 cuál es en qué se encuentra contenido en Apocalipsis 14-6-12 los mensajes de los tres ángeles dice que por haber rechazado esa amonestación la iglesia singular no dicen las iglesias la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel oh mis hermanos y cuál es el mensaje del segundo ángel ha caído ha caído la gran Babilonia dice esta declaración preste mucha atención que por haber rechazado el mensaje del tercer ángel y ya lo estamos viendo con unas pocas citas o declaraciones de revistas y artículos adventistas en que están negando la validez de este mensaje públicamente dice que por haber rechazado esa triple amonestación la iglesia va a alcanzar el estado predicho por el segundo ángel y entonces cómo termina esta declaración y el pueblo de Dios que se encontrara aún en Babilonia será llamado a qué a separarse de la comunión de esta muy importante Babilonia es la iglesia que va a rechazar esta triple amonestación dice este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra el conflicto de los siglos la página 441 qué interesante esa declaración vamos a ver otra declaración más los pecados de Babilonia serán denunciados hoy no se quiere denunciar los pecados de Babilonia hoy no se quiere desenmascarar al cuerno pequeño o al papado por qué porque ya hay pactos de no agresión ya la iglesia unida con el gobierno no va a levantar su voz y va a identificar a estos poderes noten bien las invasiones del espiritismo los progresos secretos pero rápido del poder papal dice ahí todo será qué desenmascarado quién lo va a hacer cuando la iglesia que Dios llamó en esta tierra para que lo hiciera lo está negando con sus publicaciones y sus artículos quién lo va a hacer entonces quién va a desenmascarar a estos poderes en el tiempo del fin a estos poderes apóstoles el remanente de Dios sólo el remanente por eso Satanás se fue a hacer guerra contra el remanente de esa mujer noten cómo termina esa declaración estas solemnes amonestaciones conmoverán a quién qué va a conmover a la iglesia hermanos mensajes de paz y seguridad mensajes de que Cristo es amor y que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario no esos no son los mensajes que van a conmover a la iglesia o al mundo en el tiempo del fin el mensaje que va a conmover a la tierra que la va a remover de sus de sus bases va a ser el mensaje del tercer ángel en el tiempo del fin y noten cómo termina esa declaración miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las van a qué las van a escuchar nunca han oído ese mensaje en su vida y dice admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es que la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo el conflicto de los siglos la página 664 y 665 es un mensaje fuerte no queremos que nadie se siente ofendido en esta hora a las personas que nos están viendo a través de este video pero la verdad hay que presentarla aquí nosotros no venimos a ser entretenidos no venimos a hablar fábulas ni cuentos venimos a presentar la verdad con pruebas con una sí dice Jehová y dice claramente ahí que se va a oír un testimonio en el tiempo del fin y que Babilonia es la iglesia que recibió la verdad del cielo a que iglesia díganme ustedes por favor a que iglesia Dios le dio todas estas verdades solo una iglesia en esta tierra la iglesia adventista del séptimo día pero hoy esta iglesia tristemente ha rechazado esta verdad y que dice ahí dice que rechazó la verdad que le fue enviada del cielo y cuando una iglesia rechaza esa triple amonestación esa verdad que fue dada del cielo se convierte tristemente en quien en Babilonia así lo dice esta declaración no lo estoy inventando yo Cristo Jesús está tocando la puerta de tu corazón en esta hora Cristo Jesús nos está haciendo un llamado en esta hora para que tú seas un mensajero del Señor en nuestro próximo estudio vamos a hablar la importancia de lo que representa un verdadero atalaya para el tiempo del fin solo los verdaderos atalayas llevarán esta triple amonestación en el tiempo del fin a un mundo que perece en pecados que está en oscuridad que está en apostasía y el Señor nos está llamando a ti a mí a este servidor que les habla a cada una de las personas que están viendo este video que nos levantemos que salgamos de ese letargo espiritual en que nos encontramos los ministros se han encargado tristemente de hipnotizar a sus miembros de iglesia con mensajes de paz y seguridad todas las semanas y los hermanos están ahí felices contentos contentos pero cuando este mensaje sea oído en las iglesias o cuando este mensaje sea escuchado en el mundo cristiano va a haber un zarandeo tan grande que ahí verdaderamente se va a saber quién le sirve a Dios y quién no le sirve que Dios nos ayude a nosotros a darnos cuenta de que el tiempo del fin está cerca de que a la luz de la profecía bíblica a la luz de la palabra de Dios hemos podido darnos cuenta punto por punto estos nueve puntos se han cumplido exactamente en el poder político-religioso Roma-Papal este poder va a tener un auge a nivel mundial en el tiempo del fin va nuevamente a perseguir a los santos del altísimo así como lo dice el libro de Apocalipsis así que nosotros necesitamos estar preparados que vamos a hacer ahora que conocemos este mensaje la próxima semana si Dios nos da la vida estaremos tocando otros puntos muy importantes de este tema tal vez habrá una tercera parte la marca de la bestia parte número 3 así que mantengan su sintonía sigamos orando para que el Señor nos ayude a darnos cuenta de que estamos viviendo en los días finales de la historia de esta tierra y es por eso que necesitamos buscar de Dios cada día más estar en comunión con el Señor cada día más y estar estudiando su palabra cada día para que el Señor nos fortalezca y nos dé fuerza para vencer en el nombre de Jesús vayamos a tener una palabra de oración por favor para terminar Padre celestial en esta hora la hora más crucial de la historia de este mundo nos damos cuenta Señor de que el pueblo de que usted llamó para predicar estas grandes verdades hoy las está negando Padre celestial tenga misericordia de estos ministros de estos ministros Señor de como dice el profeta Isaías muchos de ellos son perros mudos que no pueden ladrar porque no quieren presentar la verdad sino que le dan la opción a las personas para que saque sus propias conclusiones es por eso que hoy muchas personas están sacando sus propias conclusiones de lo que es la marca de la bestia están diciendo de que la marca de la bestia es un microchip o que la marca de la bestia es una computadora en Europa ¿por qué Señor? porque los mensajeros que tú has levantado para predicar tu verdad no lo están haciendo a través de sus artículos y sus revistas pero Señor sabemos de que usted tiene un pueblo en esta tierra un remanente Padre Celestial que se llenará del poder del Espíritu Santo para predicar estas grandes verdades sin temor a la muerte a la cárcel al martirio ayúdanos Padre Celestial bendiga esta iglesia Señor a cada miembro de esta iglesia a las personas que están viendo estos videos permita Señor que ellos puedan despertarse darse cuenta Señor que han estado siendo entretenidos por sus ministros por años y años en sus respectivas iglesias oyendo mensajes de paz y seguridad como que si nada estuviese pasando pero no se dan cuenta de que viene un tsunami contra ellos viene una ola arrasadora que los arrastrará si no están listos para enfrentarla Señor ayúdanos en esta hora bendíganos en esta hora bendiga estos mensajes Señor estos mensajes puedan llegar a todo extremo a cada punto cardinal de este planeta tierra se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús amén que Dios me los bendiga grande y poderosamente amén 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 Gracias.